En la piel llevo el sol Empezando la primera semana de julio Aquí estamos nuevamente frente a su pantalla con mucho orgullo Porque trabajamos incansablemente Revisando la historia, apoyando la producción Apoyando la gestión de su federación Apoyando las asociaciones en cada una de sus actividades Que comienzan ya en este julio hasta octubre y noviembre De la festividad patronal En donde la actividad ganadera indiscutiblemente, amigos Es lo más preponderante porque eso es una demostración De que el Beni, su principal actividad productiva económica Es la ganadería Al invitarlos a que se pongan totalmente cómodos con la familia Con los hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo Con los ganaderos, con sus trabajadores en ganadería Vamos a mostrarle un esfuerzo que hemos hecho Porque fue de tanta satisfacción, honor y reconocimiento A los 336 años de la llegada del primer ato de ganado A ese gran Mojos Beni Y que se recuerda y se conmemora a través de la Federación La Iglesia Católica Loretana y Autoridades Edilicias Se recuerda como el día de la tradición ganadera Pero también, amigos, estaremos rumbo a lo que está preparando El productor y cabañero Beniano Don Pérez y Suárez Solís Con su cabaña Santo Domingo Un trabajo de alta genética productiva En la raza Nelor, en la raza Gir, en la raza Girolando En lo que es Santo Domingo Van rumbo a lo que será su primer shopping En homenaje a su aniversario De fundación de este predio hermoso ganadero Que será el próximo 25 de agosto Ahí estuvimos haciendo un seguimiento A un profesional técnico Que está bajo la responsabilidad de la selección de los animales Como también conversando con su propietario Sobre la planificación de lo que será Este primer trabajo que pondrá en consideración De todos ustedes, hermanos y amigos ganaderos Pero antes es importante Que usted pueda ver y escuchar estos mensajes Que son extraordinariamente importantes Llega el más grande evento pecuario La tercera feria ganadera Rivera Alta 2018 Organizada por la Asociación de Ganaderos A su hogar Tendremos Cabalgata de apertura Carrera de caballos Carrera entre barriles Concurso de encillado y desencillado de caballos Chancho engrasado Un menú variado de nuestra exquisita cocina regional Tradicional bingo con premios de una vaquilla por día Y elección de la Miss y Señorita Ganadera 2018 Con la amenización de la mejor música al vivo Sábado 14 y domingo 15 de julio A su hogar los espera para compartir estos grandes eventos En esta bendita y productiva tierra riberalteña Los esperamos en el rancho Kilómetro 2 y medio Carretera Guayaraperín El 20 de agosto Pegaveni cumplirá su bodas de oro 50 años de fundación Por tan significativa fecha Con el aporte de todos Lograremos la remodelación total de nuestro salón auditorio Testigo silencioso de históricos eventos Que durante 39 años los ganaderos penianos Honrosamente desarrollamos y compartimos A nombre del directorio de Pegaveni Esperamos de ganaderas y ganaderos Su aporte económico voluntario propuesto Para consolidar Esta infraestructura moderna Digna del sector Porque Pegaveni Somos todos En el sumario de la raza Brahman Salen 4 toros seleccionados Dentro de los animales que entran En un sumario Producidos, criados en Bolivia En el Beni En las Pampas del Beni Bajo condiciones extremas Son clasificados Y demuestran que tienen una genética Para competir a la par De cualquier toro Brahman Brasilero Entramos a la cancha de juego Como cuando jugamos fútbol con Brasil Hemos demostrado Que con el entrenamiento Que tenemos en la toma de datos Está funcionando Porque estamos de igual a igual Con los brasileños Tal vez en fútbol perdamos Pero en mejoramiento genético Estamos bien Pegaveni Recuerda que para el movimiento Y comercialización de ganado Se debe recabar en sus oficinas El documento de derecho propietario Y presentarlos en los puestos De control ganadero La ley 80 El decreto supremo 20.091 Y el decreto de gobernación 6.A Así lo respaldan Cumpla con este requisito Es un mensaje De Pegaveni El 28 de junio De cada año Se conmemora El día de la tradición ganadera Este 28 cayó Entre semana Y los loretanos A través de Azogalo Su asociación Con el respaldo De su industria Y su institución Madre La federación Trasladaron un poquito Conjuntamente Convenio y coordinación Con la iglesia Y las autoridades municipales Loretanas Para poder tener Un lleno completo Y una asistencia total De ganaderos E invitados especiales Y autoridades Fue El sábado 30 De junio Desde muy tempranito Estimados amigos Esa hospitalidad De los dirigentes Y pueblo loretano Un variado Y exquisito Desayuno De ese desayuno Nuestro Que sentimos Saborear En cada uno De los gustos De esa mesa Que nos prepararon A todos los visitantes Luego La santa eucaristía De reconocimiento Y de acción De gracia Celebrada por el párroco Y primer sacerdote Veniano Adán Bravo Mendoza Con el permiso De esta autoridad Eclesiástica Se pidió El templo Para hacer Los homenajes Por parte De la federación De ganaderos Del Beni Como también Reconocimientos Póstumos Que dio A Sogalo A dos Importantes Y desaparecidos Productora Y productores Ganaderos Que hicieron Mucho Por la ganadería Y que estaban Dentro De la jurisdicción De Loreto La capital Religiosa Del Beni Como también Posteriormente Una entrada Una entrada De Haciendo Un simulacro De la llegada De los animales Esos animales Que trajeron Los jesuitas Pedro Marván Cipriano Barace Y Castillo Como también Una ofrenda Al monumento Del fundador De Loreto Pedro Marván Y luego Trasladarse A estas cómodas Instalaciones Que han sido Mejoradas En su centro De remate El décimo Cuarto Remate Élite De ganado Que llevó El nombre De la desaparecida Y gran Y digna Mujer Ganadera Cabañera Doña Marta Patricia Rojas Hurtado Hubieron palabras De inauguración Del evento Y homenaje Y también Un exquisito Almuerzo Para entrar Aproximadamente A las 3 De la tarde Al desarrollo Mismo De la subasta De algo más De 28 lotes De animales En la línea Lechera Y en la línea De producción De carne De grandes cabañas Tanto venianas Como cruceñas Estimados amigos Nuestra cámara De ven y ganadero Estuvo ahí Y nosotros Honrosamente Estuvimos dirigiendo Los actos protocolares Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En esta tu fiesta me quiero yo casar La Virgen Loreto nos ha de bendecir En esta tu fiesta me quiero yo casar La Virgen Loreto nos ha de bendecir En los arenales del río Mamore Espera Canoa nos tienen que llevar En los arenales del río Mamore Espera Canoa nos tienen que llevar Con bombos y flauta mi taita y mamá están Este casamiento nos quieren festejar Con bombos y flauta mi taita y mamá están Este casamiento nos quieren festejar Río Mamore, Río Mamore Llévame a mi chaco que ya me casé Río Mamore, Río Mamore Llévame a mi chaco que ya me casé Río Mamore, Río Mamore Río Mamore, Río Mam, Río Mam, Río Mam Río Mam, Río Mam, Río Mam Río Mam, Río Mam, Río Mam 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 Luego de esta Santa Eucaristía hemos pedido permiso al párroco de este santuario, nuestro hermano Tori, para que procedamos y nos permita hacer un acto de recordación a tan fecha histórica la cual ha sido aceptada con nuestro párroco, al mismo tiempo bendecido, quienes hagan uso de la palabra y los reconocimientos que haremos en esta fecha tan importante para la vida de los homogéneos y de los venianos. Quiero invitar como Honorable Alcaldesa Municipal de esta bella ciudad de Loreto, a la Honorable Alcaldesa, Señora Gaby Báñez Balcazar primero, para que nos dé como alcaldesa su palabra de bienvenida. Decirle que realmente esta fecha no tiene que ser inolvidable, tiene que hacerse mucho más grande, como les decía, es fiesta de la provincia Marmán. Ojalá estemos vetejando en toda la provincia Marmán pequeños actos, pero con mucha importancia, porque acá nació el Beni y este es el primer pueblo. Tenemos nuestro santuario, nuestra mamita de Loreto, que hoy está viviendo una alegría de vernos aquí en su santuario. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos y a todas, y ojalá que los caballeros que se están haciendo presentes hoy para este remate, que sea con éxito para beneficio y bendición, tanto de nuestra asociación de ganaderos, a Sogalo Loreto, como también a los patrocinadores, que siempre es del plazo operativo, como Fega Beni. A continuación vamos a escuchar las palabras de homenaje a esta fecha, en representación del Comité Ejecutivo y Directorio de la Federación de Ganaderos del Beni, en las palabras de su Secretario General, el licenciado Luis Fernando Ibáñez Portales. Después de haber compartido esta santa eucaristía, expresamos nuestro profundo regocibo a la llegada del primer acto de ganado a este gran momo de Beni, traído por los jesuitas Pedro Madrán y Silviano Gómez. La historia señala un 28 de junio de 1682, como el nacimiento y desarrollo de lo que fue la principal actividad productiva y alimentaria de nuestro departamento. Son 336 años que productoras, productores venianos, venimos trabajando con esfuerzo, sacrificio y compromiso en la producción de los alimentos básicos de consumo del ser humano, la proteína roja. El médico más de 3 millones de cabezas de ganado es la región de este país que garantiza la provisión de carne bovina, garantizando así la soberanía alimentaria nacional. Desde este templo, rendimos nuestro homenaje y reconocimiento a quienes hace 14 años instituyeron esta fecha como el día de la tradición ganadera sustentada por la historia. Honrados a los jesuitas que sembraron un germen de lo que hoy es orgullo de Beni, su riqueza ganadera. A sus principales gestores, Roberto Llanio Morales, vicepresidente de FEGABENI. Que Dios lo tenga en su eterna gloria. Y al reverendo Adán Bravo Mendoza, a las autoridades de edilicia y dirigentes del canadero loretano. Nuestra gratitud por haber establecido el caldetario leñano de esta fecha histórica. Desde esta cuna de la ganadería, nuestro compromiso de seguir trabajando en la producción ganadera con la incorporación de las más importantes técnicas para seguir alcanzando altos índices de calidad, sanidad y productividad. Felicitar a los organizadores que han preparado este año un programa especial con un shopping de comercialización de ganado comercial que alcanzó un importante resultado comercial. La tradicional cabalgata y entrada por el coro. Y muy temprano, los visitantes pudimos debutar de un eficiente desayuno. Cerrando estos actos y eventos, haremos una ofrenda a Pedro Marván para luego participar del importante remate de animales de alto valor jurídico. Hermanos todos, que la bendición de nuestra patrona del Beni nos proteja y bendiga a todos. Que las actividades programadas se desarrollen en un alto espíritu de guidad, de hermandad y de compromiso. Pensando en el desarrollo imperial de este gran momento. Muchas gracias. En reunión, tiempo atrás, para la planificación de lo que serían las actividades de esta fecha histórica, se reunió el directorio de la Asociación de Ganaderos de Loreto y por unanimidad decidieron y votaron una única resolución aprobando de este año que el remate, el decimocuarto remate de ganado élite en Loreto, una de la ganadería del Beni, lleve el nombre de justo homenaje y reconocimiento a la respetada dama y productora ganadera, señora Marta Patricia Rojas Cortado. Ya ha decidido, además, hacer entrega de un pergamino pujado en cuero para que lo reciban a nombre de su esposo, Joaquín Rosa Duarte, y su hija, Nicole, y deciré, Francisca Rojas. Voy a permitirme invitar la delegación de la recepción de este pergamino que se le encomendó por parte de su esposo y sus hijas, que el reverendo Adán Bravo Mendoza pueda recibir este pergamino que será entregado de las manos del don Pérez y Suárez Solís en su construcción de teserero por la Asociación de Ganaderos Lorecanos. Este es el pergamino, dice Asociación de Ganaderos Loreto Azogado, otorga el presente reconocimiento por suma a memoria de la respetada productora ganadera, señora Marta Patricia, y a todo el resultado, con su estimante valoración a su destacado trabajo y apoyo de la producción de éxito y ganadera realizada en vidas listas férgiles y sesionarias pampas. Loreto Cuna de la Ganadería de Eugéne, julio 28 de 2018. De Mara René, Nelda Zabal, Presidenta de Sudán, Raquel Suárez, Párez, Sedentario de Edad, Ferse y Suárez Solís, tesorero de la Asociación de Ganaderos de Nueva York. Tenga la voluntad y el amor, con Ferse y Suárez Solís que se le entrega en esta reconoción. Marta, la conocimos toditas, se tapaba la cara que decía, tío, me da vergüenza porque no me voy a visitar. Marta, una mujer de trabajo, de empeño, de alegría, era cantante, cantaba, ¿qué digo? Sobre todo, la canción de Fran Sinatra, a mi mamera. Harta cosas que todos estos conocemos y que agradecemos al Señor que se los regaló en su vida. Y que ahora deseamos que la esté participando de este acto. Entonces, en nombre de su esposo, Joaquín, en nombre de sus hijas, y en nombre de ella, gracias. Yo voy a hacer la mejor baralla posible de seres legales, que lo reciban. Lo vamos a hacer en Trinidad, o en un sitio conveniente que también podría ser un momento. A la señora contadora de la empresa de Marta, que va a venir acá también. Y unos objetos para repartir entre los que participen en el remato. Bienvenido. Gracias en nombre de Joaquín, en nombre de su hija, y de su familia. Gratulado por mí, recibir este reconocimiento por el ascenso legal a la familia. Gracias, señor Pérez, por este gran detalle, este gran honor, que la autora, a nuestra querida amiga, señora Martita. De parte de su hija, queremos hacer llegar a ver, señor Pérez, este pequeño presente, para que se ha distribuido a todos sus amigos, que agradezco, de parte de Nicolás y de su hija. Gracias, señor Pérez. Gracias, señor, estoy contribuyendo con esta gente joven. Yo soy un brazo operativo de ellos, porque ellos son los futuros que van a realizar nuestras instituciones gremiales, ganaderas, y siempre, decía yo ayer, tenemos que tener compromisos con nuestras instituciones para hacerlas cada día más grandes. Gracias, padre. Qué duro es, no solamente para la familia, sino para los amigos, para la comunidad en donde vivimos y convivimos fraternalmente, ver que personas como Marta, que inesperadamente Dios la llama a su seno. Como también hoy, vamos a rendir un homenaje, pues, como a un hombre que, ganadero de las mismas características, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a nosotros, a sus amigos, más fraternos, a la comunidad trinitaria, nos sorprendió con su repentina muerta. Él fue un socio de la Asociación de Ganaderos de Loreto. Por eso, la Asociación de Ganaderos de Loreto va a conferir un presente reconocimiento póstumo a la memoria de que en vida fue digno productor ganadero afiliado a nuestra asociación, el señor Carlos Alfredo Morán Rivero, como un testimonio y valoración a su trabajo en la producción ganadera en las inmensas históricas pampas venianas. Día de la tradición ganadera, Loreto, 28 de junio de 2018, año. Firmado Raquel Suárez Barrio, secretario general, firmado J. Fernando Medgar Zavala, presidente. Pido al presidente de Azogalo, por favor, pueda hacer entrega, la presente, hemos invitado a nombre de ustedes para que esté presente su señora esposa, la señora Roxana, esposa de Carlos Alfredo, que viene a recibir este reconocimiento. A nombre de mis hijos y míos, también lo recibimos como si fuera para los abuelos, ¿no? Donde Gil Rivero, si bien era cruceño, era un hombre que dedicó su vida a Loreto, hizo su ganadería en Loreto, mi suegro, Carlos Morán González, también con ganadería acá en la región de Loreto. Bueno, y últimamente, ya que no estaban los padres, los abuelos, nuestro querido y agradable primo hermano, Julio Rivero, también dedicado a esta actividad. Muchísimas gracias, señores dirigentes de Azogalo, gracias por este reconocimiento y que sigan siempre adelante. Pero fíjense las coincidencias. El padre de Toria hablaba de que a Marta le gustaba cantar. A Roberto Llanes le gustaba cantar. Y a mi hermano y amigo de siempre, Kiko Morán Jueguero, le gustaba cantar. Tenemos un grupo de nuestra fraternidad con Hechis, que todos los viernes nos juntamos los padres para confraternizar México, también le gustaba cantar. Y que Dios los tenga en su gloria. Pero como fueron personas tan llenas de espíritu y de vida, para cerrar este acto, con mucha fraternidad, para Roberto, para Marta y para Kiko, pongámonos de pie. No le regalémos lágrimas, sino le regalémosle un minuto de aplauso. Vamos todos a hacer nuestra ofrenda del municipio de Azucalo y de Fegaveni. Acompáñenos, por favor, ahí a los pies del monumento Pedro Larván. ¡Gracias! Amigos, esto ya está por comenzar. Y quiero invitar a que haga palabras de bienvenida a este décimo cuarto remate de élite moreno, puna de la ganadería de Monbus Beni, que lleva el nombre de la inolvidable productora ganadera de la Marta Patricia Runa Hurtado. Lo hará el presidente de Azucalo. Venga, querido amigo, Fernando Bernardo Zavala. Si bien, este remate lleva el nombre de una persona que creo que es bien merecido. Una señora, una gran amiga, que nos ha dejado mucha enseñanza. Como mujer, se atrevió a enfrentar a las lluvias, al barro, pasar curichis, cañadas, y nos dejó una gran herencia justamente aquí en Loreto. Gracias, señora Marta, por enseñarnos a ser valientes. Ojalá, hombres y mujeres, de aquí para adelante tengamos esa fuerza, esa energía que tenía la señora Marta para poder llevar adelante esto que es tan maravilloso como lo que es la ganadería. Hoy día es un día especial para Loreto y para todo el departamento del Beni porque aquí hace 336 años que llegaron los primeros vacunos los cuales han sido y son los que sustentan la vida de la mayoría de los venianos. Muy agradecido también al padre Pedro Malván, a Cifrano Barace, a José del Castillo por ese esfuerzo, por ese sacrificio de poder llegar hasta aquí justamente para que nosotros nos estemos desvirtiendo en este día tan especial. que Dios lo tenga en su gloria a estas grandes personas que nos dejan grandes enseñanzas. Este es el humilde y nuevo equipo de Loreto que tiene mucho desafío. La idea es poder avanzar y decía yo estas grandes personas que pasaron por acá y nos dejaron una gran enseñanza que sirva que sirva para que nosotros continuemos tras de ese camino. Yo les invito a todos los productores ganaderos que sigan avanzando, que sigan creciendo en el sentido bueno. en este día tan especial nuevamente agradecido a todos ustedes bienvenido Loreto es su casa ahí está la patrona del Beni la mamá de todos muchas gracias bienvenido a Loreto y que esta fiesta sea una gran fiesta no se olviden de comprar todos los también. quiero tener la satisfacción de invitar al señor vicepresidente de Fegaveni el doctor Juan Carlos Aburrach Suárez para que a nombre del directorio y comité ejecutivo de nuestra entidad matriz tenga el honor de inaugurar este décimo cuarto remate que lleva el nombre de doña Marta Patricia Rojas Hurtado aquí en Loreto con una la ganadería del Mojo Urbete en un año de 1682 el padre Marván acompañado del padre Cipriano Barace de la Orden Jesuita emprendieron una travesía desde el departamento de Santa Cruz con el fin de hacer una evangelización pero en ese su proyecto para la travesía y el abastecimiento tuvieron que cargar y arrear con 200 cabezas de ganado que en su momento como se festeja la tradición ganadera el 28 de junio llegan a estas tierras prodigiosas con 84 cabezas de ganado la cuna del Gran Mojos que posteriormente se convierte en el departamento del Beni pero al mismo tiempo la cuna de la agropecuaria ganadera del departamento del Beni el departamento que abastece a todo el país de la proteína roja en nombre del presidente y de todo el directorio de Fegaveni nuestras más sinceras felicitaciones a todo el pueblo pujante loretano en sus 336 años de fundación a la Virgen de Loreto y al Señor que bendiga a todos los loretanos a esta tierra bendita al departamento y el país para que sigamos produciendo y abasteciendo de proteína roja al departamento y al país muchas felicidades queridas ganaderas y ganaderos y en nombre de Fegaveni damos por inaugurado este remate y desearles los mejores de los éxitos y buenos negocios primer lote donación señor el lote 26 ya está en la pista es una vaquilla es una vaquilla señor una hebra bonita hablando amigos cuánto tengo ahora señor señor tengo 500 500 ya tiene ahora para tomar la oferta donde Patricia ahí serían 300 700 el señor el mando de un jinete mire usted hermoso hermoso está ahora señor el señor señor el señor un dos seis cincuenta comprimo un dos gracias comprimado cerrado hablamos señor de un hermoso macho chile en la pista atención un macho chile en la pista el lote número diez de un chile de un y se lo tiene chile ahora vamos que el centro party en 707 el toro chile atención hermoso macho que está señala vemos registro sí claro que sí un dos mil cincuenta a las dos confirmado señoras y señores k de oro 200 k de oro acá infinidad k de oro 1.500 walter kool y familia señor se desprende de uno señor de su selección única de k de oro atención es el gramo de k de oro 1.500 lo tengo oro 1.500 confirmó 1.500 señores la tarde soy ya confirmado 2 se va 3 2 hermoso macho señores el grita vuelve a ingresar otro chile al torno amigos productores de chero tienen oportunidad ahora en el corro de llevar carácter y de allí 800 800 por el paro 800 dijo ya señor el inglaterra de lechero atención loret voy a vender el loque número 11 1.050 tiene 1.050 y 1.050 confi moliane gracias se fue 1.2 gracias confirmado 3 vendido aplauso de nuevo porque esta es donación señores esta es donación lote 22 el lote 22 lo tengo aquí señor santo domingo el para la construcción de su tiglado seguimos construyendo acá en el centro remates acá en loreto para la construcción a beneficio de azogalo de veritas de veritas 1 2 y 750 3 santo domingo aquí está el otro el otro el otro el 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 otro 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 es un animal adaptado nacido criado y adaptado a la pampa mojena este animal es de la es de la cabaña santo domingo el otro día fuimos a seleccionar sus animales y este animal me agradó mucho es un animal muy conformativo es un animal de excelente caracterización racial buenos testículos es un animal que posee todas las características que un lechero necesita seguro que no puntos y 3 son mientras no a su nombre señor hermosa vaca atención señores el virita presenta una hebra chida hebra larga atención ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, señores! Hermosa hembra, seguir por ustedes, ahora, ¿cuánto va a ofrecer? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Cuánto tiene? Ahí está. 1, 2, cuidado, Leane, con esta venda. Ahora, 1, 2, gracias. ¡Adiós! 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 Este animal viene de la provincia Itene. Es un animal excepcional. De 42 toros que tenían. Este era el animal con mejor conformación. Es un animal con mayor peso. Un animal con mayor ganancia de peso. Fíjense la circunferencia crostal que tiene este toro. 40 centímetros de circunferencia crostal. Este toro tiene 34 meses de edad. Es un hijo de Berloque, de un suceso, nieto de Rambo, del mundo nuevo. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene, a veces? ¿Cuánto? 1,200, 1,200. 1,200. 1,200. Atención, Se viene Elitona. Se viene Elitona. ¡4,00! 1,400. 1,400. ¡Atención, atención! ¡Aquí está, Señor! La descendencia de campeones. ¡Aquí llega la descendencia de campeones! Largo, hermoso. Estás en tratado. Mire, Señor, ese cuidado que tiene Balmont. El señor aquí, 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 lo trajo de esas tierras de litene, de esos campos, señores, de la selección de sus buenos toros. Aquí lo trajo, 2.100, 2.100, va, señores, la descendencia del Gran Rambo. Aquí está el toro Top 3, venden cuántos y una técnica cuántos entrega, un 2.100. Confirmo, gracias. 3, perdieron los 1.150. Patricia. Gracias, Jimmy. Lote 5, estamos al presente, mis amigos. Lindo, macho, mira, hermoso. Unel 1 en la pista, señor, qué macho. Grande gigante, lo mejoradora, el gran destaque. Este sí que es un animal funcional. Este sí que es un animal que lleva, muy buena, profe, en 4.000. 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 1.500, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 6.000. la carga está acá complementando los todos y es la calidad que va a comprar dos lotes que el remate loretto es uno de cuar cuar viene de la selección colonial colonial es una selección netamente a pacto lo que te da mucha precocidad y ahí está el claro ejemplo miremos la costilla la parte posterior que son las piernas el tema de la profundidad es más grueso el animal de lo que refiere costilla largura de costilla convexidad y musculatura 1.550 cierro cierro ahí está 1.550 1 tengo 2 y 1.550 amigos cerro paro 2 gracias está 1 2 y 1.550 confirmada la 1 a las 2 y a las 3 3.550 con 1.010 aquí está salsa listo 1.200 tengo 1.200 señora atención el sello se acuerda al baldo monasterio rey presenta 1.200 con este torre macho por primera vez señores por primera vez en el acto por primera vez aquí en el coro de loretto por lo tanto es una oportunidad grande de tener relaciones con cabaña salsa listo adquiriendo este ejemplar si le hablamos de la descendencia en el torre 11 konnte yo aprende la búsqueda de la selección de todos los campos de este torre por primera vez en que nos remate Rockford sur 1.000 1.400 de torre 400 1.200 gracias vienen recientemente El griego contra el griego contra ellit y los 7astros se encalce un很多 seis 23 22 ya está, 1.600, ya está, 1.600, no quiere. 1.600, cómplico, paro, además, 1, 2, conmigo, 1, 2, y 3, bendiga 1.600. Buen retiro, animal y donama, es un lote donación, así es doctor Raúl. Sí, es la donación de cabaña Buen Retiro de don Evaldo Brunner, aprovechemos que esta plata se queda para la Asociación de Ganaderos de Loreto, para la construcción de su nueva infraestructura de corro, y quiero desaltar de este toro, es un animal muy largo, es un animal muy carcassudo, es un animal estructurado, la cara, la caracterización racial es perfecta. Vamos aportando a la asociación, señores, para estos nuevos dirigentes, amigos, que ya están, señores, al mando de la asociación de Ganaderos de Balos. Atención, si quiere voto, 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 voto. Un animal que realmente también expresa la parte carnicera que va a transmitir a todos los animales que él produzca dentro de su progenio. Un mil quinientos cincuenta, señores, remando, se va para a su lado. Un mil quinientos, un mil quinientos, hermoso, macho, atención con esa musculatura, atención con esa presentación de macho, para llevarse este muy buen ejemplar. Atención, señores, más corporal, increíble presentación, macho alto, largo, completo. Si tiene el UDI es calidad, si tiene el UDI es progenia de calidad, si tiene el UDI, señores, es progenia de campeones. Atención, lo lleva por solo un mil quinientos, un mil quinientos, el UDI de la 30% de un mil quinientos. Un mil setecientos lo tiene ya, un mil setecientos lo tiene cinta, atención, señores. Atención con uno de los toros, dos, señores, de la tarde. Uno de los toros, señores, atención, de destaque, de esta tarde, aquí, Loretto. Un mil setecientos, señores, un mil setecientos, le lleva. Uno de los toros, gracias, tres, un mil setecientos. Un mil setecientos, bien lo tienes, llegar muy bien, un mil doscientos, un tono de Iroby, está presente ahora, atención, señores, un mil doscientos. Un mil cuatrocientos, cierro ahora, va cerrando lo que quiere, lo tomó, confirmó, un mil cuatrocientos, vendo ya, uno, un mil cuatrocientos a las dos, y un mil cuatrocientos solo, gracias, cerrado, confirmado, cuatrocientos, gracias, uno, cuatrocientos a las dos, y un mil cuatrocientos, señores, señores, confirme, agradezco. Tres, un mil cuatrocientos. Uno, dos, tres, ¡arriba! Llega el más grande evento pecuario, la tercera feria ganadera Riberalta dos mil dieciocho, organizada por la Asociación de Ganaderos Asogar. Tendremos cabalgata de apertura, carrera de caballos, carrera entre barriles, concurso de ensillado y desencillado de caballos, chancho engrasado, un menú variado de nuestra exquisita cocina regional. Tradicional bingo con premios de una vaquilla por día, y elección de la Missy Señorita Ganadera dos mil dieciocho, con la amenización de la mejor música al vivo. Sábado catorce y domingo quince de julio, Asogar los espera para compartir estos grandes eventos en esta bendita y productiva tierra riberalteña. Los esperamos en el rancho, kilómetro dos y medio, carretera Guayaraperín. El veinte de agosto, Pegaveni cumplirá su bodas de oro, cincuenta años de fundación. Por tan significativa fecha, con el aporte de todos, lograremos la remodelación total de nuestro salón auditorio, testigo silencioso de históricos eventos que durante treinta y nueve años los ganaderos penianos honrosamente desarrollamos y compartimos. A nombre del directorio de Pegaveni esperamos de ganaderas y ganaderos su aporte económico voluntario propuesto para consolidar esta infraestructura moderna, digna del sector. En el sumario de la raza Brahman salen cuatro toros seleccionados dentro de los animales que entra un sumario. Producidos, criados en Bolivia, en el Beni, en las Pampas del Beni, bajo condiciones extremas, son clasificados y demuestran que tienen una genética para competir a la par de cualquier toro Brahman, brasilero. Entramos a la cancha de juego como cuando jugamos fútbol con Brasil. Hemos demostrado que con el entrenamiento que tenemos en la toma de datos, está funcionando porque estamos de igual a igual con los brasileños. Tal vez en fútbol perdamos, pero en mejoramiento genético estamos bien. Pegaveni recuerda que para el movimiento y comercialización de ganado, se debe recabar en sus oficinas el documento de derecho propietario y presentarlos en los puestos de control ganadero. La ley ochenta, el decreto supremo veinte cero noventa y uno y el decreto de gobernación C y A así lo respaldan. Cumpla con este requisito. Esto es un mensaje de Pegaveni. Fuimos cordialmente invitados por don Percy Suárez Solís, propietario de esta cabaña, de esta cabaña que ya se ha consolidado, una cabaña de grandes reproductores en la línea lechera como en la línea cebuina de carne. Está en el kilómetro setenta y dos aproximadamente en la carretera que nos une con el departamento de Santa Cruz. Allí estuvimos haciendo unas primeras imágenes. Un profesional, un profesional médico veterinario de muy buena escuela, del doctor Raúl de Brasig Pinto, lo encontramos cabalmente haciendo el control y registro de animales para lo que será y lo que anuncié al principio del programa, la preparación de los animales para el primer shopping ganadero que prepara Cabaña Santo Domingo. Recorrimos todas las instalaciones y también le pusimos el micrófono con mucho respeto a don Percy Suárez para que nos hable cuál es la planificación en el aniversario de la Fundación de Santo Domingo y él está haciendo un extenso programa Día de Campo y un primer shopping para mostrar su producción que será un veinticinco de agosto prácticamente dentro de un mes y unos días más. Vamos con nuestra cámara a mostrar nuestra visita porque Santo Domingo está preparando su primer shopping ganadero en el mes de su aniversario de creación, en el mes de agosto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos hecho primero una revisión de todos los papeles de los animales denunciados ante Asoceú de parte de Cabaña Santo Domingo. Hemos venido a verificar también el tema fenotípico de los terneros para emitir el registro genealógico de nacimiento. Esto se le da a los terneros antes de los ocho meses, que es el carimbo que se le coloca en el cachete, en el cual ese ternero ha recibido una revisión de papeles, de denuncias de inseminación de monta de la mamá y el nacimiento del ternero que es denunciado. Luego hemos hecho también registro genealógico definitivo a vaquillas que están a partir de 20 meses de edad, en las cuales consiste en revisar fenotípicamente el animal que no presente ningún defecto descalificativo, tanto defectos congénitos como defectos adquiridos. Entonces hemos procedido a hacer el registro definitivo en la pierna derecha, que consiste en el código de la propiedad, en este caso es el PCSS, con una numeración seguida de esta estancia y posteriormente el sello o la marca de Asocebu. Santo Domingo es una cabaña que tiene una genética muy consolidada, muy fuerte, viene realizando compras muy significativas desde hace mucho tiempo, viene en una selección, han venido a hacer técnicos brasileros programas de fertilización in vitro, han venido técnicos a hacer acasalamientos, también están avanzando mucho en el tema de apareamiento, de programas de inseminación a tiempo fijo, programas de inseminación a celo visto. Entonces, Santo Domingo pudiéramos decir que está entre las principales cabañas genéticamente consolidadas acá en el departamento del Beni. Felicitar a don Percy Suárez por ese empuje, ese esfuerzo que hace económicamente para dar una genética de punta aquí en el departamento del Beni. Santo Domingo está realizando su primer shopping en el mes de agosto, donde vamos a ser organizadores de ese evento. Estamos seleccionando matrices de las razas lecheras, como ser girolando, de la raza gir, vamos a vender también animales de la raza brahman, animales de la raza nelor, vamos a vender también otro tipo de animales, como ser el tema de ovejo, el tema de cerdo, y un sinnúmero de animales, el cual es muy importante, es necesitado por muchas personas, ¿entiendes? Entonces, un shopping, como se dice, una venta al que llegue primero, una venta con precios ya definidos. El que llegue primero tendrá la opción de poder observar todos los animales y poder adquirir el que esté de acuerdo a sus gustos. Y bueno, eso será en el mes de agosto. La edad de los animales va a oscilar entre los 14, 15 meses, hasta los 3, 4 años. Esas son las edades que vamos a poner, que son realmente animales en producción, que ya están tanto animales nuevos para ingresar a producción, como ya animales probados ya en producción. Por lo tanto, invitaremos a ese shopping, ya que va a ser un día de campo, donde aparte de ventas, tendremos unas estaciones donde mostraremos el tema de las siembras que se hacen en esta propiedad, de todas las dificultades que se pasan en el tema natural aquí, en el medio ambiente, como va a ser común, si fuera un día, un día crea, como se pudiéramos decir, donde el que quiera va a poder hacer cualquier tipo de pregunta y va a haber un intercambio de opiniones y mostrar todo el trabajo que se hace aquí en Cabaña Santo Domingo. En Santo Domingo venimos trabajando ya en el mejoramiento genético, ya más o menos unos seis años, siete años que estamos trabajando. Estos últimos años ya hemos mejorado más en cuanto hemos sido más exigentes en la selección de los animales, siempre buscando la parte técnica que nos dé el asesoramiento, buscando el acasalamiento correspondiente con los técnicos que nos recomiendan siempre para tener un buen producto, un buen animal. Es el trabajo que estamos encarándolo seriamente y responsablemente para contribuir con la genética aquí en nuestro departamento. En la cabaña tenemos otro YIR, YIR y NELOR, aparte que nosotros aquí en la propiedad ordeñamos todos los días, producimos queso todos los días, de lunes a lunes, como se puede decir, y trabajamos en el mejoramiento genético con nuestra cabaña, en lo que es YIR, YIR puro, y estamos, hemos comprado algunas vacas YIR holando para hacer todo lo que es mejoramiento genético y vamos a hacer más énfasis en el tema del ganado lechero. En el mes de agosto es la fiesta de aquí, de la propiedad, de la cabaña. Nosotros siempre hacemos un día de camaradería, de confraternación entre la familia, los amigos, pero este año, este agosto, queremos hacer un shopping, un shopping donde vamos a poner nuestros animales, vamos a empezar con pocos animales, animales seleccionados, en lo que refiere a nuestros animales YIR, Nelore, y algunas vaquillas que vamos a presentar diseminadas en nuestra lechería. Y más que todo, va a ser también un día de campo, ¿no?, para demostrar cómo se trabaja en Santo Domingo, cómo producimos nuestros propios alimentos en cuanto a la siembra del sorgo, nuestro pasto de corte, los hilos que hacemos, y las empresas con las que trabajo, como Microagro, Veterinaria Unión, la otra empresa que, como SACI, que es la que, donde adquirimos, digamos, los trastores, van a estar apoyándonos, cada empresa, en su rubro que corresponde, para hacer ese día una cosecha de lo que es el sorgo con la maquinaria, vamos a hacer una especie de un silo para demostrar cómo se realiza el silo, van a venir gente nutricionista que nos va a traer la Veterinaria Unión, y todo con el acompañamiento y el asesoramiento del doctor Raúl Duracid, que es el que nos está apoyando, que es el que está acasalando los animales cuando estamos realizando las diferentes inseminaciones que hacemos. Yo creo que vamos a meter unos 20 toros entre Nelores y Gilles, y meteremos unas tres vaquillas registradas, Nelores y vaquillas lecheras, y ir holando, que vamos a presentar unas 15 vaquillas inseminadas, entonces, para que la gente que venga pueda comprar, pueda llevarse el producto que hacemos, son animales, los de la cabaña son animales registrados, entonces, para que puedan adquirir llevarse un buen producto, aparte de pasar un día de campo y un día de camaradería de los amigos, y pasar un día muy especial, un día de campo. La fecha tiene que ser el sábado 25, para que así toda la gente pueda venir, los amigos, los ganaderos, los cabañeros, invitados especiales, para compartir ese día en Santo Domingo, un día, como decía, de negocio, un día de campo, un día de transmitir conocimiento y experiencia. Viene mucha actividad, amigos, mucha actividad de ustedes, River Alta con su gran feria ganadera, viene luego Magdalena, luego viene Santa Ana del Yacuma, viene San Ramón, viene San Joaquín, viene Santa Rosa, viene San Borja, vienen todos los pueblos del Beni, en donde tradicionalmente, como Santa Rosa de Vallevianes, se preparan, para que, previo a sus celebraciones, de sus fiestas patronales, fundamentalmente, las mejores cabañas, hacen, estimados amigos, su propuesta de mejoramiento genético, en la subasta, de grandes campeones, hijos de grandes campeones, de la mejor raza cebuina, fundamentalmente, la raza Nelor, la raza Brahman, como también las razas de leche, seguinamente hablando. Estimados amigos, nosotros trajinaremos, de tranqueras abiertas, para cubrir todos estos eventos, y centrarnos en el mes de agosto, porque, Fegaveni estará, de manteles largos, inaugurando su salón auditorio, modernamente reconstruido, en conmemoración, de sus bodas de oro, 50 años, que cumplirá, la entidad matriz, de todos los ganaderos del Beni, su federación, nos vamos preparando, tenemos, alto trabajo, y lo vamos a hacer, y se lo vamos a mostrar, estimados amigos, en tanto, gracias por habernos acompañado, en este Beni ganadero, que ya está concluyendo, Dios bendiga a todos, y nos bendiga, nos dé salud, nos dé prosperidad, nos dé, apertura de producción, nos dé buenos mercados, buenos resultados, en lo que significa, la garantía, para seguir produciendo más, y que muy pronto, venga, la apertura, de un nuevo plan, de uso de suelo, para seguir, explotando este Beni, administrativamente, respetando, la biodiversidad, que tenemos, de nuestro ecosistema, gracias amigos, y dentro de siete días, nuevamente, estaremos con esto, que se llama, Beni, ganadero. En la piel, llevo el sol, soy vaquero y tomador, y mis brazos del acero, también simbo yo el amor, es la pampa, mi faena, alma, vida y corazón, soy en mis campos, con los fielos, y de mi Beni, el corralero, y de miami,